Conforme avanza la construcción del Tren Maya, también avanzan las mentiras y los ataques infodémicos en contra del proyecto, cuyo primer tramo será concluido en 2023 y generará aproximadamente medio millón de empleos directos e indirectos para la gente del sur sureste de México. En marzo de 2022, algunas notas periodísticas aseguraron con información falsa que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, compró para la construcción del Tren Maya tres terrenos en Quintana Roo a Banco Azteca, con un sobrecosto de tres veces al de su valor comercial. Sin embargo, el Instituto de Administración y Avaluos de Bienes Nacionales publicó el 8 de junio de 2021 los costos de los terrenos y el precio pagado por Fonatur fue fijado por la autoridad responsable luego de realizar los avalúos. Otro ataque de noticias falsas con una amplia repercusión en redes sociales ocurrió en enero de 2022, cuando se aseguró que se habían talado 20.000 árboles del camellón de la carretera Cancún-Playa del Carmen para la construcción del Tren Maya. Fonatur informó que los árboles no fueron talados, sino trasplantados a espacios públicos, avenidas y parques de Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún. En la conferencia matutina del 4 de abril de 2022 fue presentado un video donde se muestra el trabajo de rescate de flora y fauna en la ruta del Tren Maya, destacando que desde 2020 se han trasplantado 35.000 árboles. Además, como parte del proyecto del Tren Maya se crearán tres parques naturales, la Reserva Natural de Calakmul, el Parque Natural del Jaguar en Tulum y uno más de 2.500 hectáreas cerca de Uxmal, por lo que se descarta la afirmación falsa de que la construcción del Tren Maya provocará un ecocidio. También se ha asegurado falsamente que la ruta del Tren Maya fue impuesta a las comunidades. Recientemente, ejidatarios de Quintana Roo explicaron en un video publicado en las redes sociales cómo fueron los procesos de información, discusión y consulta entre las comunidades para aprobar el proyecto.